Vamos a empezar a grabar ahora sí. Ya no va a decir nada, pues. Bucaque a la verga. Ya estaba grabando desde que salió el avión nomás. Desde ahí. Para no censurar cosas. Está viendo una partida del... del Rock Company que está jugando. Sí, luego se escucha el audio que le mandó el Sammy. No, aquí estoy tomando con los compadres y la verga. ¿Viene Raze? Parece que no. No vi yo, güey. Están allá. Ahí hay uno, güey, que va a caer. ¿Dónde? No, cayó en la siguiente. Ah, ok. Esa era mi duda. Esa era mi duda. Ok, en el otro lado, güey. No hay nada aquí. En el otro lado. Esa era mi duda. Sí. Gracias. Uh, la vetiver. Vector. Vector. Oye, no dijo nada tampoco, ¿no? Con lo del Hell ayer también. No sé, amigo, ¿de qué hablas? Lo de la moto, pues. Ah, es que yo no estaba ayer amigo, no tenía idea de qué estaba hablando. Ah, el de Magic Hell, esos se alcanzaron a ver. A ver, fíjate. ¡Muchimanijer, qué culero, ¿no, güey? Es un culerazo, güey. Y se ríe, fíjate. Sí. A la verga quién entró aquí, güey. ¿Has ido? ¿O todo? ¡Ijé! Todo aquí, güey. Te asalto. Están loculadas, ¿sí, Ana? Un 45, jalo. Y hay unos flotando. La mochila. Y uno me cuatro a la larga. El tibujón. Aquí hay un botiquín, aquí afuera, en el balcón, ¿eh? A mí. Eh, ya traigo, güey. 2.45. Aquí hay una culata, Gell. Oye. Hay balas para la... Héctor, ¿no? Oye, aquí arriba. Bien, gracias. Laser Sight. Aquí hay un MP5K, güey, aquí arriba. Aquí hay otra. Y con culata. Cambiará el sombrero. ¿Está dentro de la zona? ¿O no? Sí, güey. Casi está cargado para acá, güey. Vi un casco y chaleco 2. Bueno, ya es solo un casco. Vi chaleco 2 hacia abajo de este edificio. Ya, 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 ya agarré uno. Aquí hay uno. No, no es. No es. No sé qué he visto. No es. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Aquí hay... Ah, no, sí. Es verdad. Aquí hay otro chaleco 2. ¿Quieres culata? ¿Quieres culata? ¿Quieres culata? Aquí hay la culata. Acá está la barda, güey. Ya es todo lo que ocupo, ya no. Ahí, ahí va para el MP5, ya. Otra, güey. No, me falta un casco 2. ¿Están estallando bien armado, güey? Queda a ver nivel 3 ya. Sí, ya estoy listo. Listo. Estoy listo para morir. Ah, qué mamá. Vamos para el barco. Simón. Van a llegar de qué lado, güey. Vaya, de ahí donde marquera amarillo. De ahí van a llegar la raza. Por ahí cae la mayoría. Ya vi un pack en el bar wey Ya vi, estoy viendo el pack Estoy viendo El nero wey Oye hay tiro acá wey No parece conveniente esa madre wey Que te detiene amigo El tiro no es contigo Tascos 2 aquí Malios Voy pa' allá Hay 3 cadáveres aquí Al parecer ya lo lootearon Voy a ir a ver Hay un M20 Papu aquí Cargador ampliado del sniper Silenciado Para el sniper también No lo ocupo pero jago wey Gran velocidad Botiquines Viva no dices Mg3 24 Acá está en la esquina wey Enseguida a dos pasos está el El cargador ampliado El cargador ampliado Voy a dejar aquí el cargador Rápido ampliado Con 300 balas Viene bajando la raza Bájalo Bájalo para la M416 Ahí de este ¿Cómo está? ¿El encedor dijiste? Aquí está Aquí está Hay cajas en la playa ¿Ya viste? Esas son las que decías ¿Rumbo al paquete? ¿Rumbo al paquete? Ya ves algo había pasado Pues ese paquete Estaba maldito Estaba maldito No wey Ahí cayeron unos vatos Que no se movieron wey Allá van que ya no nos quiera ¿Ya los viste ahí arriba? Northwest 310 No, no los vi porque Vate arriba en la roca Ahí en la roca No los vi porque Me fui al paquete Se tiraron el piso Se tiraron el piso wey En la pura marca amarilla wey Ahí está el vato Ya los lo tiraron ¿Qué amigo? Ah, nada Pobre iluso El pinche hell wey Me dijo hasta que llegué wey Ahí está Ya lo maté wey No te había visto Hasta que salí wey Te mamaste Clean shot Estoy diciendo wey Fui al paquete Y no te había visto Te dije que ya lo había looteado No me viste wey Por eso me dijiste Ya que estaba en el paquete Me dice que lo había looteado No, antes ya te dije wey Pero yo creo que no Perdón, perdón Perdón, soy un pendejo Sí Sí, por favor Espero que esté grabado Sí, está grabado No era este Está grabado Está grabado Vamos hacia el barco ¿No? Sí, sí, ahí vienen wey Ah no, va a cerrar aquí wey ¿Aquí mero? Sí wey, ve el círculo Sí, sí, sí Va a cerrar aquí wey No lo sé amigo Aquí lo tengo en corto wey Ahí en amarillo Escuché disparos Y aquí por entre medio Los dos cerros Hay tiro también Sí Ahí están arriba wey Ya los veo aquí De aquí wey Aquí viene Aquí viene Aquí viene el noreste wey Es que tu stick Está marcado 155 Se van recorriendo a 40 Ah ok, ya, ya Ahí está Ahí viene bajando Ahí por medio Ya lo vi Justo en medio Arriba En 50 En medio los dos cerros Asómate pues Asómate Está tirando de acá De 60 De 60 40 arriba Más o menos Los veo wey Para hacerles el paro No, están Están el siguiente cerro Tú no vas a Este Te lo metes para casa En el este En el este En el medio los cerros Si me matan No me pego De todas maneras Falta un puta de tiempo Está haciendo un movimiento Raro ese vato No sé si nos está Piñando otro Marca amarilla Viene gente Hay dos Hay dos Hay dos arriba Voy a hacer Como para que nos dispare El otro Simón, ahí está Ahí lo tumbé Una bola Una bola Si se vio oficial Yo le pego El más arriba Yo le pego El más arriba Sigue le tirando Simón, le llegó Le llegó otro squad Dos más arriba Por atrás le llegaron Sí, por atrás Se están pegando Otro tiro Ok Vamos a esperar En la primera Dopan Hasta estar listo Ahí en amarillo Están Simón Otra de esa piedra En amarillo Lado derecho Ya no los veo De izquierda No se ve nada Por acá Sí, güey Sí, güey Viene un squad Muy lejos Del lado del barco Digo, ¿no? Sí Amarillo Amarillo Son dos Izquierda y derecha La roca Sí, güey Diferentes escuadras Son diferentes escuadras Ya les están tirando Buena bola a Hell Se está tirando Otro espada A ellos Lo voy a levantar Este Del Lado izquierdo Del círculo De movimiento No, güey Va subiendo otro vato ¿Dónde? Ahí va a llegar otro vato ¿Dónde? ¿De dónde? Va a caer un paquete También, güey Ahí por donde va a caer Un paquete, güey Ahí está el vato Enfrente Ya voy Tenemos la ganada, güey Vamos a embara Ahí le va a caer Sí, le va a caer El paquete El vato A la izquierda Está otro El otro No le disparan De la izquierda Está tirando De la derecha, güey No le disparan De la izquierda, güey Dejenlo que lo mate De caer, güey Al que va a agarrar El paquete, güey Vale más que lo deje Aunque no lo mate Que lo deje jodido, güey Lo bajé, güey Ah, ok Trae el casco nivel 1 Tiene su escuadra abajo, güey Ok Otro Está dentro Estamos dentro Acá van a cerrar las casas estas, güey Hola Está ahí en medio Están arriba, están arriba, están arriba, güey Hay un humo ahí, están pegando un tiro Son dos Quedan cuatro, güey Son dos y dos, güey Ahí está, bueno, güey Sí, le pegué Sí, le tiran todo Qué puto Te salvaste a la verga Vas a la derecha, Gel Sí, ya vi Están en la línea, güey Sí, mon, hay unos en la línea, güey Vamos a dopar Prepárense ya para el Van a correr para el siguiente círculo, güey Tira un granada humo Ahí en el humo, Gel Ahí está el vato Ahí están arriba, güey Son cuatro No sé si se van a pegar el tiro entre ellos Hay humo, güey Hay humo, están levantando, güey El medio Hay dos juntos, el medio Me voy a recorrer a la casa, güey Ahí están, ahí están Sí, recórrese, güey Recórrete, recórrete En esa piedra está Recórrete la barda Porque todavía tienen círculo, güey Para subir Para moverse ellos Sí, sí, los quiero Más quiero casarlo cuando bajen Aquí está el otro, güey Ahí está el otro Ah, no, no, no Entonces, ¿qué vamos a subir nosotros, güey? Ellos no van a bajar ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Puede ser, güey Lo más probable es que se haya repegado la barda allá, güey En las palmas Y es que va a cerrar para allá Sigue le tirando paro Aquí lo veo al vato, güey Te está tratando Ahí está en medio Cayó en las casas del norte El misilazo Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron Ahí viene, ahí viene Tenemos que ir así, ya nosotros Son a ellos 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 Son cuatro, son cuatro Siguiente, son cuatro Me están tirando a mí Me están tirando a mí No, a mí me están tirando ya ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está? Vengo a currir Están acá por la falda, güey Están acá por la falda No, esa madre no es cubierta, güey Por ningún lado, güey Valeu, si puedes Aquí te encargo No hay que mover a la derecha Espérate, maluco, espérate Todavía tiempo, todavía tiempo Oh, pinche maluco, güey No, no Todavía tiempo, güey no,no,no,no,no,no deja todo el tiempo no es no es para que fueras por el,wey, en ningún momento estos gatos estan arriba,wey, te estan viendo voy a moverme,voy a moverme aguda a la izquierda viene bajando machin el otro por la derecha la izquierda,careco no,la vez El otro es por la derecha, calco. Aguanta, me voy a curar, me voy a curar. Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, güey. Ah, no seas mamón, güey. Jame, güey, neta, güey. Chinga, madre, güey. Dos veces que se celó, güey. Canta la verga, neta, güey. Jame, güey. Ah, no lo veamos, güey. Dos veces que se celó, güey. Ah, la verga, ellos más, güey. Sí, sí. Cada vez en dos. Mames, güey, neta, güey. Güey, no me marcó los headshots. Está bien, no le hice pedo, estoy muy lejos. ¿No? No hay pedo. Pero los dos vatos que maté con el sniper están mucho más lejos, güey, de lo que están ellos, güey. Y luego todavía, güey, estoy curándome acá y una piedrita me canceló dos veces, güey, el pinche la curación, güey. Mamá, neta, güey. Listo, ganamos. Es que el tiro ahí...